Un corrido para toda la raza, mi Dios chulo. Esto se titula Rama Verde. Dice así, así suena, así, te marca, macizo, compasame. Suéltalo. Así suena, así, trollejo. Tengo tres noches y que no es la mía, y con mi canita no estoy mirando. Cuando me atengo, me vas a vivir. Cuando me encuentran todas golpeando. Cuando me encuentro, le coche se habla. Y en el bala para extranjero. Cuando me la paso solo soñando. Que a mi bolsillo viengo el dinero. Que a mi bolsillo viengo el dinero. Y que me pagan con puro verde. la vaca, mi Dios chulo. Que a mi bolsillo viengo el dinero. Y que a mi bolsillo viengo el dinero. Que a mi bolsillo viengo, lo que a mi bolsillo viengo. Y que a mi bolsillo viengo el dinero. de los caballos y cuando se ron ya voy bajando se me hace igual al que el mexicano o que lo gane ya voy llegando y que me paga el con puro verde ya voy llegando y cuando se ron ya voy llegando